El eclipse solar puede beneficiar a Leo porque a Leo lo rige el Sol. Y si está en Libra y en Aries, como Libra es aire, favorece a Leo. Y como Aries es fuego, también favorece el fuego de Leo. ¿Pero en qué los va a favorecer? Ni idea. Ni idea porque hay que hacer la carta. Pero por lo menos les ayuda a salir de ciertas vicisitudes y frustraciones y tristezas y fracasos o dudas que puedan rondarlos a ustedes ahora. Porque como ustedes son el Sol, si lo va a tapar la luna, que es como lo que yo siento, pues ustedes debieran hacer una introspección emocional acerca de reconocer que de pronto lo que han sentido o lo que los ha movido o llevado a moverse por lo que sienten no ha sido la actitud correcta. Y ahí es donde está ahora la luna negra es Leo, haciéndolos sentir culpables o no queriendo aceptar la autoridad de nadie porque yo soy el rey o la reina. Bueno, eclipsen un poco esa alegoría.